... ... Dicen que en España la inmigración trae más delincuencia. ¿Tú qué dirías? ¡Están robando cada día! ¡Cada día lo están robando! A once y media de la mañana comienza el pleno que se tuvo que suspender el pasado martes. Protestan porque están hartos de los contiguos robos. Ya están hartos de los robos y la inseguridad. ¡Me han robado dos veces! En la calle me quitan 100 euros. Y entre algunos surgen los problemas de convivencia con los inmigrantes. ¡Vamos a comer! ¡A beber! ¡No, no, no! ¡Dos veces me han reventado la puerta de la casa! ¡Me han robado la televisión! ¡Me han robado el balón! ¡Se nos ha de estar aquí! ¡Se nos ha de estar aquí! ¡Se nos ha de estar aquí! Estamos sustentuamente abandonados. Esta gente la violencia de la policía policía, los dientes se achatan los robos con los inmigrantes. ¡Se nos cuento los dos! Encima que están del pleno, porque estamos defendiendo nosotros, del pueblo, lo que queremos, la tranquilidad que ha habido siempre en el pueblo. Que es que ahora te da miedo salir a la calle. ¿Miedo? ¿Miedo? ¿Puedes ir sola? ¿Están robando por todos los sitios? ¿Están tirando hasta las gallas del suelo con robar el monedero que está dentro de las Bernadras? Comerciantes como María José se sienten indefensos. Cada día hay robos. Son en garajes, son en tiendas, rompen los coches, entran en los pisos. Comerciantes y vecinos aseguran que no pararán en sus protestas porque quieren volver a dormir tranquilos. Dicen que en España la inmigración trae más delincuencia. ¿Tú qué dirías? ¿Qué es el mago del Islam? Hay personas de musulmanes que han acabado en Irak, incluso algunos de ellos inmolándose. ¿Te suena esta historia? ¿A ti no te consta? Eso no lo creo yo. Porque nosotros no tenemos este tipo de gente. Porque el imán está diciendo, traigamos las pruebas, como que ha visto gente aquí haciendo eso. Yo le he preguntado al imán si eso le constaba. No lo he afirmado. Pero yo creo que ahora ha quedado clarísimo. O sea, que no creo que haya dudas. Según el señor Anglada, estáis aquí en Europa para invadirnos y conquistarnos. Pero él me ha hablado de todos antes. Ahora está cambiando un poco el discurso. No, no, no. Pero hace un momento eran todos. El problema que tenemos nosotros en Marocos también hay españoles en Nador. Yo vivo en Nador. Según el señor Anglada, no será nunca español autóctono. No, ¿por qué? ¿Por qué no ha sido allí? Eso dice él. Sí, sí, sí. El señor Anglada no le gusta que las mujeres musulmanas lleven velo. Entonces yo le decía, si también le molesta, que las monjas como ustedes lleven también la cabeza cubierta. ¿Quién os obliga a llevar? Nadie os obliga. Nadie. Lo lleváis por voluntad propia. Sí. ¿Pensáis que puede haber mujeres musulmanas que también lleven el velo por voluntad propia? Sí, sí, sí. También puede ser. Puede ser. Son convencidos de su religión. Se parece que sus argumentos a veces fallan. ¿Una buena musulmana puede ir por la calle sin velo? El velo es una obligación en el Islam. Cuando el periodista pregunta, él dice, no, está bien, si esta mujer sale sin velo no pasa nada. No, no voy a decir de eso. El hijab, el velo, es una obligación en el Islam. Todas las mujeres musulmanas tienen que llevar el velo. Dime por qué te sobramos. ¿Por qué te sobramos? No todos. Yo quiero saber por qué te sobramos. Sí, porque aquí en este país no cabemos todos. ¿Y entonces vete tú? No, este es mi país. ¿Y por qué me tengo que ir yo? No, hombre, no. ¿Y por qué me tengo que ir yo? Porque aquí en este país no cabemos todos. ¿Y entonces vete tú? ¿Y entonces vete tú? ¿Y entonces vete tú?